Esta canción habla del amor que Mujer Pedro le tenía a Paloma durante su romance de novios y quise representarla de una forma un poquito tradicional, rescatando los detalles como es regalar un ramo de rosas. La canción Ella. Esta es una historia de amor que termina en un bindi. Por lo que quise representar esta obra en una taberna subterránea, escenificando la despedida de la pareja donde ella se arrepiente de casarse con otro. Ella ya no está dispuesta a rogarle más y prefiere perderla para siempre. Mujer Pedro El templo de Santiago Apóstol me inspiró para representar esta obra titulada Mi ciudad, su belleza arquitectónica entre el siglo XVI y XVII. También queremos agradecer a nuestros familiares que estuvieron al tanto de todo apoyándonos, a mis papás, Bertanicia y Ventura González. El material, tanto fotográfico como los temas musicales que fueron los pasos del día de hoy, van a estar a la venta a partir de este momento. Pueden adquirirlos conmigo si es que gustan apoyar a estos jóvenes. No, no. 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 Gracias por ver el video.